Quiero estar contigo, pa' donde vayas de nada yo te sigo. Estamos en ese sentido, ¿eh? No, 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 no. ¿Cuál es mi? No, 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 no. Perdón. Perdón. Perdón, Soraya. Perdón, no puedo. No puedo. ¿Santi vas a llorar y ella revolcándose con esos mafiosos? ¿Es eso lo que tú quieres? ¿Es eso lo que tú quieres? Contrate a un sicario para que me matara. ¿Es eso lo que tú quieres?